El partido de la U entregó a bala Selenia Patricia Costa para la alcaldía de Curumaní. La entrega se hizo en el Hotel Sicarare de Valleupar con la presencia de la mayoría de los aspirantes a las alcaldías de los 25 municipios del departamento de esa colectividad y de los congresistas José Alfredo Génico y Eliezer Salazar. Quiero agradecerle puntualmente al doctor Eliezer Salazar, representante de la Cámara por el partido de la U, a nuestro senador José Alfredo Génico, a todo el equipo que hace parte de este proyecto del partido de la U por el gran apoyo que me han brindado, por ese grado de solidaridad, por la confianza depositada en Selenia Costa y hoy seguimos más que nunca en el marco de esta gran campaña a elegir a Luis Alberto Monsalvo, gobernador nuevamente del departamento del CESAR 2020-2023. Sé que Dios nos va a dar esta gran oportunidad nuevamente agradecida con todos ustedes, con el pueblo de Curumaní, mi municipio. Gracias por el apoyo. Esa tierra que me vio nacer, esa tierra que me vio crecer, esa tierra que me ha visto impulsarme como mujer con defectos y virtudes, pero que hoy estoy aquí de pie, dispuesta a seguir dando la lucha, creyendo que podemos entre todos sacar adelante nuestro municipio. Mil gracias a toda la familia selenista, a todo el que ha creído fiel y firmemente en que podemos cambiar la historia de Curumaní. Necesitamos cambiar la historia de Curumaní, necesitamos marcar la diferencia. Y Curumaní no necesita un cambio, Curumaní necesita una verdadera oportunidad, una verdadera oportunidad de cambio. Y ahí estamos nosotros, hoy mostrando nuestro rostro con toda la valentía, con todo el deseo de poder salir adelante en este proyecto. Selenia Costa es una hija del municipio de Curumaní, que en el transcurrir de sus años ha logrado avanzar en la consecución de sus sueños, a los cuales con mucha pasión ha afrontado, en la convicción que se puede hacer una mejor sociedad. También aprovecho la oportunidad para hacerle un llamado a toda la clase política del municipio de Curumaní que podemos trabajar de la mano por construir un mejor escenario participativo. Y a todos los que hoy no están en nuestro proceso, hacerles una invitación y decirles, vamos a creer en este proyecto. Ayúdenos a construir entre todos el Curumaní que tanto hemos soñado, porque estamos buscando nuevos tiempos para nuestras tierras. Hoy el campesino merece una oportunidad. La reactivación del campo es necesaria para poder motivar la actividad económica de nuestro municipio y que así hayan oportunidades de generación de empleo para todo el territorio del centro del departamento del Cesar, lugar preponderante que hoy tenemos nosotros como municipio de Curumaní. Esto es un llamado a todos los comerciantes, a las madres cabezas de hogar, a los campesinos, a todas esas personas que hoy hacen el esfuerzo máximo por salir en ese día a día. Necesitamos un proceso de transformación. Y el llamado de Selenia Costa es a eso, a que podamos hoy con claridad trabajar de la mano en este escenario que nos permite de alguna forma u otra desde la política poder ser participativos y democráticos. Somos una campaña independiente. El hecho de que no ataquemos y no insultemos y no hablemos mal de nadie no quiere decir en ningún momento que seamos aliados de X o Y persona o de X o Y orilla política del municipio de Curumaní. Por todo lo contrario, somos respetuosos de los procesos que cada quien pueda tener en sus diferentes campañas. Somos respetuosos de la decisión que cada quien pueda tomar en las diferentes campañas. Somos respetuosos, pueblo de Curumaní, de la decisión que tú puedas tomar como ciudadano de a pie. Pero hoy te pedimos, ayúdanos, ayúdanos a construir un mejor Curumaní. Y para eso necesitamos hoy la voluntad de Dios Todopoderoso y la decisión tuya como ciudadano de Curumaní. Una mujer, Selenia Costa, alcaldesa 2020-2023. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!